Música Durante la jornada de campo de soja realizada en el Chaco Paraguayo hace unas semanas atrás, comenzamos con el ingeniero agrónomo Gustavo Jiménez, técnico asesor de GDM, Grupo Don Magno. El mismo habló sobre las variedades que presentaron y que están adaptándose perfectamente al Chaco Paraguayo, rendimientos y cómo estas mismas variedades ya se vienen comportando en el lado argentino y se está buscando replicar ese trabajo acá y aparentemente se está logrando. Pero deje que el ingeniero nos cuente más sobre el tema. Hoy en el Chaco estamos presenciando el Día de Campos de la cooperativa Ferheim, venimos acompañando un poco la agricultura aquí en la región, es una región donde estamos notando que se está expandiendo, entonces venimos trabajando ya más o menos 7 años ya de desarrollo aquí en la región, estamos trayendo variedades predeterminadas para la zona, entonces estamos tratando de buscar un material que se establezca para la región. Los grupos de madurez son otro detalle que los productores del Chaco deben tener muy en cuenta y es que debido a la falta de lluvias en la zona hay que definir bien qué variedades utilizar. Hoy estamos desarrollando diferentes grupos de madurez, estamos trabajando de grupo 6 corto a 7 largo, en la zona estamos trabajando muy fuertemente con los grupos largos, donde son esas variedades que hoy están teniendo mejor comportamiento ante las condiciones que se tienen en la región. Una de las fortalezas del grupo Don Mario tiene que ver con los años de trabajo que ya tienen con las cooperativas y productores pioneros en el cultivo de soja en el Chaco. A esto se suma que muchas de las variedades de la firma son utilizadas por productores del Chaco argentino. En Argentina hoy estos materiales tienen una amplia participación ya que son variedades que vienen de esa región norte del Chaco argentino, entonces en línea de recta que podamos mirar a nivel de dirección, son estos materiales que son implantados y ya son años de trabajo que ellos ya vienen realizando y con esos trabajos también vimos que estos materiales serían bien adaptados para la zona aquí del Chaco paraguayo. Pero si la dos últimas campañas, esta que estamos pasando, si ya pudimos notar que hay altos potenciales de rendimiento, ya podemos lograr o decir que hay potenciales de 4.500 hasta ese techo productivo y también la densidad poblacional de plantas por metro lineal. Hoy estamos nosotros recomendando lograr a cosecha unas 12, 11 a 12 plantas por metro lineal. Eso va a depender mucho también del cultivar, si es un cultivar que no tiene capacidad de ramificar, eso de acuerdo a eso nosotros también tratamos de trabajar mejor a las plantas por metro que uno desea lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!